Continuando con la edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine, les tenemos la siguiente selección de filmes. Comenzamos el domingo 8 de marzo con Génesis 2.0. Esa es ganadora del premio especial del jurado de la sección World Cinema del Festival de Sundance en el año 2018. El más reciente documental de Christian Frey sigue la vida de los cazadores de mamuts y cómo su descubrimiento podría generar una revolución tecnológica en el campo de la genética. Los horarios de producción serán 17 y 19 horas. Mientras que el lunes 9 de marzo con La Reina de Corazones, esta es una producción del año 2019 bajo la dirección de May el Toki. Este es su segundo largometraje. La cineasta danesa explora algo más profundo que la infidelidad. Se adentra en las implicaciones morales que trae consigo la transgresión de tabú y hace especial énfasis en lo que sucede cuando alguien cae en la provocación de actuar bajo la intoxicante influencia del deseo y la pasión. Con dos funciones, a las 5 y 7 de la tarde usted la podrá ver. Papicha, niña hermosa, se proyectará el martes 10 también a las 5 y 7 de la noche bajo la dirección de Mahuina Medor. Ubicada en Argelia de 1997, el país está en manos de grupos que buscan instaurar el Estado Islámico. Las mujeres son las que más se ven afectadas por las nuevas leyes con las cuales buscan los líderes buscar controlar los cuerpos y su forma de comportarse. En este entorno, la joven estudiante Nerma sueña convertirse en diseñadora de modas, por lo que a pesar de su situación política que la rodea, lucha por su libertad organizando un desfile de modas que desafía a los tabús. Desde una mirada feminista inspirada en sus propias vivencias, en su primer largometraje, la directora Medor recrea el clima de violencia y opresión que se vivía en Argelia de aquellos tiempos, hundida en una guerra civil que se extendió hasta el nuevo milenio. Ray y Liz del director Richard Billingham es una producción inglesa del año 2019. Lo esperamos el miércoles 11 de marzo en horarios de 17 y 19 horas. El director inglés Richard Billingham inició desde muy joven su vocación como artista y sus inquietudes creativas radicaron siempre en lo mismo. Sus recuerdos de la infancia al crecer en un departamento de Black Country durante la era de Margaret Thatcher, las fracturas en el matrimonio de sus padres y el dolor que le causaba la incertidumbre existencial. Ray y Liz, su ópera prima. Y para cerrar la edición 67 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional lo invitamos a asistir el jueves 12 a ver Macarao, Tierra de Nadie. Ubicada en Macarao, un pequeño poblado ficticio del noreste de Brasil, obtuvo el premio del jurado del Festival de Canes del año 2019. Hace especial énfasis en situaciones irónicas y brutales de la sociedad contemporánea mientras sigue a sus protagonistas, Teresa, quien intenta desenterrar los misterios de su ciudad natal, a la que ha vuelto después de un tiempo. Con esta película termina la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y esperamos que hayan disfrutado de estas propuestas para todos los amantes del séptimo arte. Les recordamos que todas se presentarán en el Teatro José Rubén Romero en el Centro Histórico de nuestra hermosa ciudad. Y en otras propuestas de actividades que tendrá la Universidad Michoacana los invitamos al Museo de Historia Natural para que existan a la Semana Internacional del Cerebro que será del 9 al 13 de marzo. Este foro universitario permite la comunicación directa de los neurocientíficos con el público no especialista a través de conferencias, charlas y exposición de cerebros. El MUNA se ubica en Avenida Ventura Puente número 23 en el Bosque Cuauhtémoc de aquí de Morelia. Puede tener informes en el teléfono 443-312-0044. El Centro Cultural Universitario por su parte nos invita dentro de su programa Espacio Literario tendrá su próxima conferencia el día 12 de marzo con Lucía Riva de Neira bajo el título Estela en Claro Oscuro. La cita es en la sala ex-rectores en punto de las 18 horas y la entrada es totalmente libre. Con estas invitaciones me despido y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Nos encuentran como TV Nicolaita. Yo soy Yuri Servino y nos vemos en la próxima Agenda Cultural.